La realidad de un youtuber Es esta Hola chicos, soy Ariel Rec Y estoy aquí de vuelta Si, bueno, si no habéis visto mi anterior vídeo Os lo dejo por aquí para que lo vayáis a ver Y, bueno, pues Ya tenemos vídeo de promo De Drag Race España Y he dicho Esto tenemos que comentarlo entre nosotros Así que he dicho, pues me voy a coger el teléfono Vamos a buscar Drag, uff, las uñas Drag Race España, buscar Hola, 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 soy Michelle Vissas Bueno, después de haberme asustado Con Michelle Vissas, vamos a Ver este vídeo Que tantas ganas tenía de ver Cuando Killer y yo fantaseamos con que esto se hiciera aquí No pensábamos que sería ya Y menos que Killer estuviera dentro ¡Qué emoción! Vamos a verlo Bueno, y que te presente Michelle, o sea, que te presente Michelle Es lo más I'm ready Vámonos, vámonos Dobima Nurbi Sagi Qué guay, qué guapa estás, tía Carmen Farala Pupi Poison Inti Una sorpresa De Macarena Vulcano Me encanta Ugaceo Crujiente Killer Queen Qué fuerte hermana verte ahí Y Arantxa Castilla La Mancha Págate No sé vosotros, pero yo estoy Living Estoy deseando ya que lo imitan Porque es que Me explicas Es que esto tenía que llegar aquí ya Vamos a ir hablando un poquito Y quiero que me dejéis en comentarios Qué os parece cada una Porque yo prácticamente conozco a todas Menos a dos Vamos a ir comentando Qué os parece Bueno Dobima Nurmi Pues es una de las queens Más conocidas de Barcelona Junto a Sagitaria Que Pues son unas Look Queen Maravillosas Tienen unas fotografías Que son Increíbles Y estoy deseando Ver la parte de Dobima En show De ver cómo se mueve De ver cómo se contonea No sé Quiero ver cómo No sé Porque al final Las Look Queen Muchas veces nos creemos Que no saben hacer nada más Y oye Stop Estereotipos Y prejuicios Porque Tiene nada que ver Una cosa con la otra Luego tenemos a Sagitaria Sagitaria Pues es que yo La quiero muchísimo Porque es que Es una niña muy linda De Barcelona Aparte de tener unos looks Increíbles Ella se sube ahí Al escenario Y se vuelve loquísima Ella no para de hacer Dips De hacerse para arriba Para abajo Peluca Es que es una manavilla Yo estoy deseando verla Porque es que Estoy muy feliz Que esté ahí Luego tenemos a Miss Carmen Farala ¿Por qué digo Miss? Pues porque Ella junto a sus dos hermanas Las hermanas Farala Os voy a dejar una foto por aquí Por si no las conocéis No sé qué estáis haciendo Sin conocerlas Pues tienen ese Ese Halo de Miss España Miss Venezuela Miss Puerto Rico Tienen ahí un punto De Miss Latina Que a mí me encanta La verdad que tienen un single también Os lo dejo en la cajita de descripción Para que vayáis a verlo Y bueno Sí que es verdad que Carmen Es la que más controla Un poco todas las disciplinas Tanto el baile Como la costura Y todo esto Entonces era la candidata perfecta De las tres Para entrar en una primera season Así que Veremos ¿Qué nos propone Carmen Farala? Luego tenemos a Pupi Poison Pupi Poison Conocida mundial Con el puto Un verbenero Ya sabéis que tiene su single ahí Que lo da todísimo Y que es una fantasía Es muy parecida Sus canciones son muy parecidas A las que hace Kika Porque lo que hacen es Cambiarles la letra Para darle ese punto de comedia Y tenemos ahí A una Comedy Queen Que es una de las reinas De Chueca Que Chueca Por si no lo sabéis Es el barrio LGTBIQ Plus De Madrid Luego tenemos a Inti Que Inti Si no me equivoco Vive en Bruselas Y pertenece A la escena Ballroom O sea tenemos aquí Una Ballroom Queen Estoy deseando ver Porque no la conocía Así que es verdad Que luego me metí En su Instagram Y la chafardeé un poquillo Y tiene un concepto Así muy no binario Tal Muy guay Me encanta Me encanta Me encanta Y estoy deseando ver Pues eso Un poquito de escena ¿No? De Ballroom Ahí en Drag Race España Porque aquí Hay mucha escena Ballroom Así que Esto no podía faltar Y luego tenemos a De Macarena Que yo particularmente No la conocía Y me han contado Que es que ella ha estado Viviendo durante un tiempo En UK Entonces es muy amiga De Choriza May Que también es amiga nuestra La cual la amamos Que mando un besito Muy fuerte Choriza Y no la conocía Pero vamos Si tenía que entrar Una andaluza No había otra mejor Que una que se llame De Macarena Porque hay algo más internacional Que la Macarena Yo creo que no Así que estoy deseando ver Ese sabor andaluz Dentro de Drag Race Luego tenemos a Vulcano Vulcano Es que esto Es que si esto Faltaba en Drag Race Yo me voy Y quemo Antena 3 Te lo digo Porque es que Una drag de Canarias Que es el drag Más internacional O sea Las de RuPaul Y todo esto Se creen que todas Vamos en plataformas De 25 centímetros Se creen que todas Somos así Lo cual sería una fantasía De decirlo Obviamente tenía que haber Representación de las Drag Canarias Y que mejor Que para esta primera temporada Que Vulcano Que aparte Es una drag queen Muy versátil Lo cual Me gusta mucho Aunque a mi me gustaría Que fuera muy fiel A su esencia Drag de las palmas De las palmas Digo porque no sé dónde es De la gala drag canaria Tú me entiendes Del brillo De la calva De la huevera Llena de piedra De las plataformas Eso es Lo que yo quiero ver En Drag Race Luego tenemos a Ugacio Crujiente Nuestro club kit Español por excelencia Que él es de Madrid De Getafe Si no recuerdo mal Pero está afincado En Valencia Esa terreta Que a mi me encanta De hecho Es una de mis ciudades Favoritas de España Por el clima Por la comida Por la gente Por la pasión La playa Es que me encanta Valencia Yo lo siento Estoy in love con Valencia Y me encanta que En una primera temporada En Drag Race Haya un club kit O sea Gracias 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 Estoy súper feliz De que Sea un cast Tan diverso Y luego tenemos a Mi hermana Miss Killer Queen Bueno Es que Que os voy a decir Es que estoy Súper proud Súper flipando Orgulloso Han sido muchos meses De preparación Y de secretismos Y de no poder decir nada Y no poder hablar De nada de esto Más allá de Petit comité Y que estoy Feliz De que estés ahí Cariño Y que estoy deseando Que le enseñes al mundo Que más es más Y Killer Queen Es aún más O sea Que es que Estoy deseando Que le enseñes a todo el mundo Tu arte cariño Estoy deseando verte ahí Estoy muy feliz Y vienen cosas Muy guays Tenemos a Miss Arancha Que bueno Tengo que decir Que durante el tiempo En el que ellas Han estado Incomunicadas Hay gente que ha sido Un poquito Hija de puta Con mi Arancha Castilla la Mancha Y eso me parece Fatal Terrible Horroroso Y que no se debería Permitir ¿Por qué? Porque no se puede hablar De la gente Sin conocerla Y Arancha Es una joya Y es una joya Que vais a descubrir En Drag Race Porque es que Me juego lo que quieras A que os vais A mear de la risa Con ella Y os va a dar Un puntito en la boca Porque Arancha Es lo más Además Pertenece a la familia De Drag Rain Y nosotros No podemos estar Más orgullosos De haber fomentado Que se creen familias Aquí en España Y que las Drag se unan Y que la unidad Hace la fuerza Chicos Y eso es Así Eso es así Así que nada chicos Estoy deseando Que empiece esto ya Han dicho por ahí Que por mayo Yo Bueno No lo sé ya Porque dicen una cosa Luego dicen otra Por cierto Si Esas piernas Para arriba Con los donuts Eran mías ¿Qué le vamos a hacer? Pues bueno Pues no estoy Pero estoy Ya me entendéis A ver si hay suerte Para una segunda temporada Una tercera No sé quién sabe Yo seguiré presentándome El casting Por supuesto Así que les mando Un besito muy fuerte No os olvidéis Seguirme en mis redes sociales En las de A3Player En todas estas Porque tenemos que estar Todas puestas De todo lo que viene Les mando un besito muy fuerte Y nos vemos Muy pronto Con reviews No estaré sola 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 No estaré sola